Música Me vino un recuerdo, camino de tierra, bajando al río y que huele a poleo, y de tanta hierba generosa sale sola pa' todos los males, una hierba buena voy a recoger pa' traer a Lili, a quien lo requiera, gratis recetas le voy a dar Sí, de todas formas, es bueno porque, o sea, si no nos calcan esto desde chico o no, cuando grande, cuando nos pregunten cosas de nuestra cultura que vamos a ver nosotros entonces yo encuentro que está súper bien me gustó la idea de que vengan acá y se hagan estas cosas Música Música Y no tienen un contacto directo con lo que es la música regional, con lo que es su raíz, es su cultura entonces esto va ampliando un poco el bagaje cultural que ellos pueden llegar a adquirir en la escuela, obviamente y fascinada porque es un aporte que hace el Ministerio de Cultura a los colegios, o sea, esto es maravilloso para ellos Me gustaron mucho sus canciones y algo que nos escucha mucho es los estudiantes también porque se preocupan más del reggaeton y esas cosas pero sus canciones me gustaron mucho Este año el plus fue darle la identidad concretamente con artistas que se preocupan por eso o sea, hoy ha venido Nancy San Martín o Joel o Juanjo, cualquiera la tónica es la misma que siempre su arte se basa independientemente de la musicalidad que tenga cada uno en rescatar los conceptos de la raíz y de la identidad regional Ya los rescaté del frío Ya vivando un gran fogón Brotan de este corazón que se agita de conciencia Cuando le suda la herencia Calopando el redomón Toda actividad que se realiza, verdad y que es tan masiva como esta motiva a nuestros estudiantes y como toda actividad buena que se viene replicando ya desde el año 2017 trae más matrícula los estudiantes comentan entre sus pares y eso hace que nuestro liceo también tenga un sello diferenciador Decir que son escuelas públicas el liceo público Decir que son niños que tienen una realidad parecida a la que viví yo cuando niña Entonces eso nos acerca Yo como soy de la Araucanía Soy de un pueblo chico Las canciones mías hablan de eso Entonces a mí me parece fabuloso Poder estar en una escuela diciéndole Mira hijo, yo fui igual que tú Tuve un golpe de suerte Y si algo te apasiona en la vida Dale curso porque siempre va a haber alguien que va a estar atento Si eres talentoso en la cocina, en las artes, en la peluquería, lo que sea Te va a ir bien Si le pones corazón, empeño, te va a ir bien Digo, no hay que ser un niño especial O venir de otro país ¿Cachai? Venir de otro capital Puedes ser un niño de un pueblo chico Y creer en lo que tú haces Así que sentí que estuvo muy pertinente Las locaciones donde nos tocó venir a visitar a través del programa de la música nacional ¡Viva, viva, 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 v